bienvenidos una vez más a otra sección de gotitas de fe el combustible para nuestro espíritu escucharemos ahora el consejo de esta semana adelante bienvenidos una vez más a este espacio llamado gotitas de fe hoy quiero compartir y recordar junto con ustedes lo que la palabra del señor nos dice en eclesiastes 3 dice que todo tiene su tiempo y que todo lo que se quiera debajo del cielo tiene su hora hay tiempo de nacer tiempo de morir tiempo de llorar tiempo de reír y esta semana que viene vamos a aprovecharlo al máximo porque semana de vacación quiero invitarles a compartir de lleno con su familia aprovechar las 24 horas a jugar juntos a comer juntos no importando el lugar pero hacerlo siempre en familia y recordando sobre todo lo que dice marcos 4 22 porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz qué significa eso que en cada una de las decisiones tenemos que preguntarnos qué haría jesús estaría orgulloso de lo que vamos a hacer estaría orgulloso de aquel lugar vamos a ir o a visitar tomémoslo en cuenta en toda nuestra semana de vacación que sea una semana llena de éxito y de bendiciones nos vemos en la próxima dios les bendiga